Un evento marcado sobre todo por la internacionalidad del sector, tanto a nivel de visitantes como a nivel de expositores, seguimos siendo el evento más internacional del sector. Muy buenas sensaciones, hemos tenido unos visitantes profesionales de más calidad incluso que la edición anterior, y ellos, todos ellos, han podido disfrutar de esta exposición de 350 marcas, las más importantes del sector, ocupando 30.000 metros cuadrados de exposición. Han podido disfrutar, por supuesto, de las actividades, tenemos nuestra joya de la corona que es el Wellness Experience, ese centro wellness en pleno funcionamiento, somos el único evento del mundo capaz de construir un Wellness Experience de estas características, y también una Innovation Zone donde los expositores han podido enseñar todas sus demostraciones. La verdad es que después de una pandemia, y estamos todavía saliendo en ella, a realizar y conseguir un evento de estas características, a nosotros como organizadores nos llena de satisfacción, porque vemos que a partir de ahora ya empezará esto a fluir con toda su normalidad. Y sin más, me gustaría pues darle las gracias a todos los visitantes y a todos los expositores que han participado, y decirles que nos vemos en 2023, del 28 de noviembre al 1 de diciembre, aquí, en Feria Barcelona. Muchas gracias.